un fallo no me dejaba grabar fallo arrasa el barra falte o vaya a un viento el chico que el fallo con visto y para las aportes puestos es opos puestos de por lo que se trata de no sé tendré que borrar el red de armentio pues la joya de teléfono si lo hago por ti mis hijos y luego por ti aca y para eso hay otra cosa que la vista de pocuares el talento hay jugo hay mucho juego mucho mucho juego gratis y de pago que tenemos también muchos también pero de pago no sé bueno me gustaría llegar a esta carrera bueno esta y todas pero eso no va a poder ser o si pues somos muchos y aqui nada mas la salida en el primer salto cuando me voy a chocar con ellos seguro pues no me choco con el delantero que bien que bien bueno mira lo sabia en el primer salto y se lo pegan todos es que lo sabia que bien todo muy bien y si y si espera espera que esto no va muy bien eh y si me sigue mi si me sigue muy quieto son vale, es una vuelta porque si se le da alguien entre ellos mejor vamos, sube, sube vale, perfecto bueno, entonces si el día 23 va a ser un día que voy a tener la fecha ahí marcado bueno, con el barrio de la mamá si, 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 si porque cuando va a salir no se que de xbox si juego en xbox la xbox serie x bueno, la x ya no, la s y la juego y como este forma ya vamos x1 x bueno, pero lo vendo o no, a lo mejor no lo vendo, a lo mejor me lo quedo no me lo quedo no me lo quedo si, sí, voy el poquito como? esto me lo quedas hombre tiene de la primera una de las primeras claro eso es lo que hay tiene votos operada de presencia pero que estaba rota fue cambiando no es que explico operada a ella de campaña presentes a restable hacerlo sí sí más a los centavos todo el centro de que yo lo compré Hace poco, bueno, en 2019 Ya un año Vamos a caer que sigue Y la equipo de 360 yo estaba bien Y sigue en la equipo de 360 Bueno, bien tampoco, no hace ruidos La practice Hace cosas claras Uy, qué pena me ha dado ese loco Ha llegado y se cae Qué pena me ha dado Vale, muy segundo Tengo que adelantar primero ya Y el primero no está especialmente cerca A cinco segundos lo tenemos La mierda, hasta algo, hasta algo que no se lo crees Bienvenido a tu ktubes Estos son 15 videos de gatos saludando la cámara Como los cinco Este metraje me dio un suscriptor Y sé que estaba paseando tranquilamente Hasta que se le apareció un fantasma De un gato que aparecía y desaparecía Saludando a la cámara Un gato de dos metros saludando a la cámara Pero eso es no lo peor Lo peor Y lo peor, lo peor Que decía Hola Es que después de ese matraje Ya no se supo más De ese muchacho No, no se supo más No, no, no me da tiempo a adelantarlo No, no, pues segundo A no ser que le falle el salto No, no Ha quedado primero, sí Ya está, ha terminado Y si, si ese día que yo estoy jugando a GTA V No te escribo un mensaje Por el móvil de GTA No lo hubiéramos conocido No, no, no Digo en el GTA V Cuando ya empezamos Ah, sí, 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 sí Hombre, fue una sorpresa, eh Porque yo te conocí en GTA IV Pero luego resulta Que cuando me compré la web y todo eso Me compré en GTA V De repente recibo un mensaje tuyo Y digo, hostia, si este es de GTA IV Te invito a la party corriendo Al grupo Corriendo Pua, loco Hasta que terminen todos Ese cubic Estoy inconectando, eh Eso no es nada bueno Nada, tengo que esperar A que todo A que termine Ese cubic Y el llagos ha ido No, yo estaba inconectado Ah, bueno Entonces todo es inconectado Y yo también, bueno, todos Y se ha ido Bueno, así es la cosa Hombre, antes en Forza Horizon 4 Y bala aquí un poquito Bueno, algunas veces Pero no se nota Solo, solo Y te tragaba el túnel Pero eso, nada Eso es normal Bueno, eso lo tengo yo grabado, eh De cómo te pegabas al túnel Y de repente Desaparece Nada, por segundo Pero eso no es nada nuevo Esto es en España Vamos a hacer otra carrera aquí Esta que no la tengo hecha ¿Dónde está el jaguar? ¿Dónde está el jaguar? Bueno, él verá Pero, ¿en qué juego estás? En Browstar S Vaya Hombre, está bien Es un buen juego Para mí Y para muchas Fuera mucha gente Bueno, si esto empieza ya Maravilloso, eh Ese jaguar Ahora el cubi está conectando Y si se me había ido el wifi Perdón No me jodas, Chito, por mi culpa Es tu culpa todo todo O sea, lo que no es tu culpa, es tu culpa Claro, tío Pero así cualquiera, ¿no? Claro Me da a mí que no vamos a tener que ir a Skype Para hablar con el cubi y eso, eh Pues cuando termine esto Quizás vaya, eh Quizás ¿Ves? Pero cuando termine esto, eh Esta carrera Que no empieza ni siquiera Espérate Está reiniciando el equipo yo creo Porque lo pone visto por último hace un minuto Arcubic Puede ser dos cosas Que wifi sea una mierda O Xbox Microsoft Nuestro queridísimo Microsoft Es que cabe la posibilidad Por muy pequeña que sea Hombre, hay esas veces que Me escuchas Te escucho No te escucho Me escuchas Escribiendo por mensaje Eso no era el wifi Hola, lista de amigos Que se elimina La verdad Pero es que luego Vendrá la gente diciendo eso Porque tiene Xbox Sí, claro Oye, ¿por qué ya no dan agallas en la terra? A mí es un gran serie de dibujos Me encanta y me sigue encantando A mí también La verdad es que eso La pantera rosa o esponja Mira Espera, espera Es que mira Lo empezaron a nadar en tiempo normal Luego lo empezaron a nadar Pues las noches Sí, a las tres de la mañana O las dos A esa hora digo Joder Con el guapo que estaba, tío Cuando lo daban por la tarde Luego me entero que Rehumaba a los niños Joder Qué extraño Pero si yo me parqué a la folla Pues eso, digo Eso no tranquila Eso Hombre, vea Había cosas que Joder Hombre, vea Había cosas que Había mal Pero no Pero no para eliminarlo Pero es que La mafolla Pero es donde viven En un sitio abandonado Bueno Donde está el solo Y todo es malo Y escúchame Que está haciendo el cubo Y que se ha ido a costarse Hombre Había visto que tiene un internet Que no va muy bien Para ir ahí No, es que le va bien Para descargarse de cosas Pero para jugar Le va como Quita mi cosa Y a prácter Le va a poner Ahora burro Vale Vamos primero Eso es algo Bueno Positivo Pero primero Se va alento Así que Hay que tener cuidado Que no va a perder Que no va a perder No va a perder No va a perder La mafolla No va a perder No va a perder No, está muy cerca, está muy cerca. Para cantar victoria no se puede cantar todavía. Lo que está atrás... Lo hace bien, ¿eh? Controla muy bien, lo que sea muy difícil, pero bueno, lo hace bien. Vamos, me cojo, me busco, yo le cojo a él y así sí que sí. Le cogemos, le busco, así sí podemos ganar. Vuelo yo. A ver, a ver, cuidado. Toma karma. Toma karma. Porque no eres pu... Bueno, a ver, a ver. Que se irá sin potencia tampoco. Pero había... Allí habéis visto un karma muy potente. Salam alecum. Salam alecum. Me cubre. Es que son dos vueltas, ¿no? Sí, son dos vueltas. Es raro, qué sonido más raro se escucha. No se lo veo. Esa es cosa tuya. Yo que estoy aquí en mi talking tome. ¡Joder! Joder, se va más atrás. Sigo primero, eso es algo de importancia para mi Ya ves Aquí está la cuenta de Ramón Mieda Riega Venga, venga, tírale ¿Qué pasó? No, que le acueste un poco este instalante A este quad acuático Y terrestre ¿Cómo que no mantendría ningún mensaje del GMAX? Aquí, aquí, aquí Joder, ¿cómo ha cerrado? Y envía el código, cabrón Vale El segundo es el lead Y el lead No lo veo Vale, eso es... Eso es a lead Pero claro Estoy comiendo aquí cots No No, muy bien Yo no estoy comiendo nada ¿Estás contento? No Pues muy bien Lo vuelvo a echar en un cacharro porque así la bolsa es imposible de comer ¿Por qué no tiene experiencia o qué? ¿O qué? ¡Qué susto! Se van peleando por la segunda y tercera posición Vamos Y ya está Si es que esto ya está ganado Imposible perder ya Imposible A no ser que se caiga la conexión Pero él no estaba a la meta Qué extraño, ¿no? Ahí no está la meta Pues mira, lo voy a dejar aquí Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!